Este lugar, que es el sector más cercano al Mar de la Quebrada, van a ver la cantidad de escombros que se está generando en este espacio. Inculpamos, un poco según nuestras percepciones, que generalmente proviene de empresas inmobiliarias, son restos también de cuando se construyen nuevos caminos, y esos restos de pavimento también vienen a dar acá. Y claramente se ven las cintas amarillas de la empresa Montec, que trabaja para el VAL, que siempre está trabajando en calle, y luego dejan sus restos acá en la quebrada, produciendo dos problemáticas básicamente, o tres, que se puede escurrir con la lluvia y cae al fondo de la quebrada, que es el sector de limonares, que ya sabemos que ha tenido problemas con este caso. El otro es la problemática con los incendios forestales, con la presencia de plástico y material altamente combustible. Y el otro se generan como centros para la proliferación de ratones baratas, que son claramente problemáticos para el ser humano. Y lo que buscamos nosotros como organización es un poco eliminar estos focos, que generalmente las quebradas acá en Viña del Mar son utilizadas como botadero, en Gómez Carreño, en Reñaca, acá en Villa Dulce, en Forestal, en todos los sectores que están alejados del centro de Viña, digámoslo de una forma. Aquí queda demostrado que somos el patio trasero de Viña. Por un lado tenemos la ciudad impecable acá en el centro, en el sector costero, pero este es el lado un poco oscuro de Viña, que son todos los restos de las construcciones, de todos los restos, de todo tipo de construcción, de las calles, de los edificios, que vienen a dar acá. Es un poco la problemática que generaba por estos botaderos, ilegales.